Los multicines llevan años sustituyendo a las salas de toda la vida, pero ahora van a tener una segunda oportunidad. Un empresario ha visto una posibilidad de negocio y está abriendo cines en pueblos de toda España, para que vuelvan a sentir esa mágica sensación de ver una película en pantalla grande. Entradas, palomitas, butacas y listos para disfrutar del cine. Es una alternativa más para hacer algo distinto a lo que haces todos los días. Y si un día llueve ya, ideal. Mejor además si se está motivado. ¿Qué es lo que más me gusta? A película. Me gusta mucho, es que nunca la he visto. Pero lo que tiene de especial este cine es que está en un pueblo pequeño, lejos de las grandes ciudades, allí donde nadie se atrevería a abrir una sala. Nadie menos Joaquín, que lleva años apostando con éxito por un negocio en extinción. Aquí es donde viene la gente y dice, dame uno para la sala 1, digo, si solo tenemos una sala aquí. Con eso basta, porque empezó abriendo un cine en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, y poco a poco ha llevado la magia de las películas a 16 pequeños pueblos de España. El secreto de mi empresa es, muchos pocos hacen un mucho. Entonces, 16 cines se pueden caer dos, pero bueno, nacen a lo mejor otros dos. Y el último que ha nacido es este en Peñarroya, Pueblo Nuevo en Córdoba. En un pueblo donde el paro supera el 30%, el cine ha sido su salvación. Hace casi veintitantos años que no hay cine aquí, y la verdad es que trabajar en un cine es una experiencia bastante bonita. Y tener la oportunidad de ver las películas. Precios desde 5 euros y programaciones para todos los públicos, el cine rural promete seguir proyectando durante muchos años.